Desde hace tres meses la serie de precios de Avingoa se mantiene cotizando en una banda lateral, justo por encima de la media de 200 sesiones. Lo que parecía una figura rápida de continuación de tendencia se está extendiendo más de lo debido, lo que ha propiciado que la cotización de la compañía vuelva a moverse en las inmediaciones del soporte de los 2,20 euros, precios en los que se encuentra la media de 200 sesiones y niveles sobre los que se debería mantener si quiere sostener la tendencia alcista que iniciara a comienzos del mes de julio. Ayer lunes pudimos ver una buena figura, acompañada por un destacado volumen, lo que nos hace pensar en un buen comportamiento para las próximas sesiones. De todas formas, el nivel clave se encuentra un poco más arriba, concretamente en los 2,78 euros. No deberíamos posicionarnos en el valor mientras que se mantenga cotizando bajo este nivel de precios.